Luego de la reunión que sostuvo el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, con sus homólogos de otras entidades, en lo que ya se conoce como la Alianza Federalista, hizo una recapitulación de los acuerdos alcanzados. Señaló que en este encuentro se trataron básicamente dos rubros, salud y economía. En el primero de ellos, dio a conocer que se llegó al consenso de analizar la posibilidad de implementar como obligatorio el uso del cubrebocas en los 11 estados de esta alianza. Destacó la necesidad de elaborar un padrón de disponibilidad de doctores y enfermeras en cada uno de los estados, toda vez que esta contingencia no tiene fecha de terminación, y se vuelve necesario saber la fuerza humana con la que se cuenta en los hospitales de cada entidad, para sí se requiere apoyarse entre sí. Algo que tenemos que prever todos los estados preocupados para ello es un padrón de médicos y enfermeras en el determinado momento que se saturen los hospitales, quizás no sea por el tema de camas o espacios o ventiladores, sino el mayor problema podría ser el tema de padrón de médicos y enfermeras, un padrón dentro de los estados que componemos la alianza para poder compartir igual algunos recursos humanos para poder distribuirlo en los estados. Asimismo, se refirió a la necesidad de hacer una proyección de costos únicamente de COVID para el próximo año, recordando que para septiembre de este 2020 se presenta el Paquete Económico de la Federación, buscando que se etiquete un rubro específico de coronavirus. Nadie te puede decir hasta qué mes va a bajar la pandemia, tenemos que hacer una proyección de costos para el próximo año como un presupuesto específico COVID, o sea ya no tanto como salud. No olvidemos que en septiembre se presenta el Paquete Económico de la Federación y que es lo que buscamos ahí, que el gobierno federal haga un rubro específico que el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados en especial, etiquete ya recursos específicos para COVID. Orozco Sandoval recordó que para fin de año, varios estados de la alianza podrían estar enfrentando tres problemas de salud, el dengue, la influenza y el COVID, por lo que el contar con los recursos económicos, de equipo y humano, será muy importante. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.